Bienvenidas, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy bien, contentas de estar aquí. ¿Cómo se llaman? Cuéntenos. Yo soy Moira, Moira Esmirgat, y aquí se lo tenemos a Dani Chico. ¿A Dani Chico? Les sorré. Les sorré, sé. Maravilloso. Bueno, estamos haciendo este show como para hablar del BDSM y sus ramas. ¿Por qué no nos cuentan un poco cómo empezaron a entrar en la escena y en el mundo del BDSM? Perfecto. Pues bueno, mis inicios se remontan a hace muchos, muchos años. Exactamente. Yo tengo 42 años e inicié desde los 18. Literalmente ya siendo cancha oficial, pues mi pareja en ese entonces esperó literalmente que fuera cancha oficial para decir, ¿sabes qué? Pues mira, tengo un asuntito que enseñarte y mira, vente para acá. Esto es lo que me gusta. Ya habíamos como que empezado a tener así como que pequeños vistazos de lo que me gustaba, porque si de repente era que la mordidita, que el jaloncito, que esto, que la nalgadita. Y así con que, ah, sí. Entonces el cuerpo respondía bastante bien a lo que él hacía. Y pues ya de ahí él fue agarrando caminito. Ya en cuanto cumplió los 18, sí fue, ven para acá. Te voy a enseñar. Veo que tienes tendencias, entonces pues vamos a compartir esto. Y de ahí, de ahí para acá, la verdad es que ha sido un viaje bastante, bastante interesante, bastante bonito. Pasaron algunos años antes de que yo me volviera domina, antes de descubrir esta parte de ser switch. Y pues bueno, descubrí que no soy sumisa, soy masoquista en ese camino. Y pues que de sumisa no tengo nada, pero de domina sí. Y después de cinco años es cuando yo ya empiezo a tener estas tendencias, apoyada por mis parejas en ese entonces. Y pues ya descubro esta parte de decir, ah, ¿sabes qué puede ser la sumisa alfa? Ayúdame con las chicas de la cuadrilla para que pues entonces tú también empieces a entrenar junto con ellas. Entonces de ahí, de ahí me empiezo a desarrollar. Y pues cada vez empiezo a perfeccionar más técnicas, a descubrirme, a descubrir qué es lo que me gusta. Y ya, de ahí para acá pues ha sido bien bonito el ir jugando con muchas personas, el irme descubriendo cada vez con más gustos. Y pues bueno, seguir trabajando esto ha sido maravilloso a pesar de que ya son muchísimos años, a pesar de que me retiré, me retiré tres años del medio. Y el regresar, conocerla y empezar a meter dentro de mis prácticas otras cosas que yo jamás me hubiera imaginado, ha sido un viaje bien bonito y bien maravilloso. ¿Qué son estas cosas que jamás te hubieras imaginado? Pues, por ejemplo, con Dani. Dani es una estrella del bondage. Yo como tal, como domina, en mis prácticas, literalmente la inmovilización la hacía pues con las esposas, con la cinta, cosas muy prácticas, ¿sabes? Pero yo no usaba cuerdas. La verdad es que no me llamaban a mí. De hecho, el shibari, perdón para las personas que les encanta el shibari, este, sí, no es mala onda, pero a mí sí me cuesta mucho esa parte de estar trabajando tanto tiempo en hacer un nudo, una carada. A mí me gustan las cosas prácticas y llegar como araña y someter y vas al piso. Eso es lo que a mí me gusta, por el tema del poder. Entonces, de te tengo... El shibari es como muy ceremonioso y más largo. Sí, es más conexión, es más erotización. No. O sea, a mí vienen porque quieren ser sometidos y ¡pah! al piso. Entonces, lo bonito de eso me lo da el bondage. Claro. Ajá, sí, para mí sí es una extensión de mí, de mis manos, de mi ser. El decir, estoy parada de este lado, pero te tengo sometido totalmente y no te puedes mover. Entonces, eso lo empiezo a trabajar con ella. Y a lo largo de estos seis años que ya tenemos juntas, porque somos ya pareja, ya vivimos juntas, estamos casadas, ha sido bastante padre porque en estos seis años he podido perfeccionar algo que yo desconocía. O sea, mucha gente dice, no, pues es que una domina tiene que saber de todo y hacer de todo. No, no todas sabemos hacer de todo. Claro. Entonces, con ella es con quien he ido perfeccionando esta parte del bondage. Hemos, en conjunto, logrado también crear un estilo de sesiones que se enfocan a los escenarios de secuestro y de violación. Claro. De una manera, claro, sensata y consensual, pero sí muy, 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 muy cargada de todos estos elementos de la intrusión doméstica, por ejemplo. Que era algo que a mí en su momento nunca me llamó la atención, hasta que la conocí. Hasta que la conocí. Y no me gustaba ni como domina, ni como, ni como zoom, bueno, como masoquista, ¿no? O sea, ninguno de los dos roles, hasta que la conozco y con ella me dejó ir como gorda en tobogán. Y que vamos a jugar a que me metí a tu casa, va, órale. Ahí vamos a jugar a que ahora te encontraba en un callejón sin salida y pues vas. Entonces, de ahí, te digo, hemos empezado a desarrollar desde hace ya tres años. Ya en concreto, esta parte de sesiones, pues, mucho más especializadas en este tipo de juegos más, pues, más fuertes. Que literalmente se meten mucho con la mente y aparte, pues, también trabajan el juego, los nudos, la asfixia. Bueno, un montón de cosas bien deliciosas. Que son cosas que yo no sabía que me podían gustar. Claro. Y así, y así, y así. ¿Y tú, querida Dani? Yo, mis inicios, bueno, creo que son varios. Porque se conjuntan varias cosas en, por decirse, que me llevan a este presente. Que es tanto el bondage, que es totalmente mi tirada. Y de ahí surge el travesismo, surge Dani. El bondage, pues, desde los doce más o menos, desde los doce años, este, tenía ese interés como, pues, de las caricaturas, de las películas, de ver a la chica sometida, a la chica en problemas. Siempre me llamó la atención. Tal vez no en un primer momento de manera, pues, totalmente sexual, pero sí de lo emocionante, ¿no? De qué podría ser, de qué sentirá la chica en ese momento y tal. Escubido, con mi tarde. Claro, ajá. A la chica. Amarran, que siquiera la están secuestrando. La película de la mumia, pues, que comprendan Fraser, allá en los noventas. Ah, tengo veintinueve años, un poquito más, más chica, pero ya desde los doce vengo más o menos con esa tendencia. Es hasta los dieciséis, justamente, que me entero cómo se llama la práctica debido a un periódico. En el gráfico, seguramente fue, o en el Universal, cuando salen los reportajes de la Exposexo. Que, no me acuerdo dónde la realizaban, si en el Palacio de los de Puebla. O algo así. Sí, alguna de esas, ¿no? Y, justamente, abro el periódico, me escabullo, de nuevo el periódico de mi papá, me escabullo, abro donde está justamente la del Exposexo, y veo a una chica estaba en un pequeño recuadro, así, chiquitito, que está amarrada en cruz, de rodillas, y tiene, pues, el rostro totalmente cubierto. Y abajo se ven prácticas de bondage, ¿no? Y es cuando encuentro que tiene un nombre, este gusto por ver a chicas amarradas, en chicas en este tipo de situaciones, tiene de verdad un nombre. Me meto a internet, comienzo a investigar totalmente de qué va, qué es, cómo se hace, y mi primer flechazo de DC mero es una chica, o una modelo, un supermodelo, de prima llamada Cristina Carter. De ahí, nace justamente esa necesidad interna, de tratar de ser ella. Sonará muy psicopata, o un poco loco, pero sí, el tratar de averiguar qué se siente ser justamente esa chica sometida, de esa chica, objeto del deseo. Y de ahí nace Dani, de ahí nace Chukov. De ahí nace la idea de, a ver, qué se sentirá primero probarte unas zapatillas, probarte maquillaje, la ropa y el outfit ya completo, y tratar de buscar a personas que compartan ese mismo gusto. Me encontré con una persona muy maravillosa en mi vida, el se llama Carlos. Él es un atador, un rigger, como lo llamamos en el medio. Yo se dediqué casi exclusivamente a sesionar a chicas como yo, chicas en el aspecto trans, trans, transexuales, transgénero. Y él me acogió justamente. No me acogió, me acogió. Y es hasta los 18 años, él me esperó para que pudiéramos sesionar. Y desde los 18 en cadena. He sesionado, no sé, con 50, 60 personas diferentes, porque justamente busco esa experiencia de tener primeras veces. Es para mí lo más satisfactorio, lo más estimulante, el tener esos primeros encuentros y que todo sea nuevo. Tanto para esa persona como para mí. Porque muchas veces la repetición lo vuelve por rutinario, ya conoce a la persona, sabes qué, cómo te va a dar, cuál va a ser su estilo. Y para mí lo nuevo, la innovación es lo que más me atrae dentro del medio. Y yo estoy completamente, no dentro del BDSM, no me gusta tanto como el azote, como la dominación, como tal. Yo no soy sumista tampoco, pero sí estoy totalmente en el bondage. Bondage es para mí el círculo para moverme, te lo decís, hasta la actualidad. Ya son 12, 13 años. ¿Qué involucra una sesión? Depende. ¿Para mí? Más o menos, para ti, sí. Para mí en lo particular, depende, porque también tengo ese rol switch, que es alguien que puede ejercer los dos roles como dominante o como la persona sometida, sumisa. Para mí, cuando me van a atar, involucra, sí, la fantasía primero. Me encanta la fantasía, plantearlo desde la fantasía. El qué quieres hacer, qué rol vas a jugar, quién vas a ser en ese momento. Vas a ser un ladrón, vas a ser tal vez un profesor, vas a ser, no sé, un policía. ¿Y yo quién voy a ser? Voy a ser, no sé, una prostituta, voy a ser una luna, voy a ser una camarera. Voy a ser alguien que por X o Y situación se va a encontrar sometida y se va a encontrar en problemas. ¿Para qué involucra? Ataduras firmes, estéticas. Porque me gusta mucho que las cuerdas se vean bien, que no se vean encimadas, que no se vean al azar, que pasas una cuerda nada más por aquí porque se te ocurrió. No, sino que tengan un sentido. Para mí, el que las ataduras tengan un sentido, que tengan una funcionalidad práctica es fundamental. Después, ya con el toqueteo, con la parte de la estimulación, para mí queda en secundaria. Para mí estar atada ya es de por sí mi estimulación. Muchas veces, pues, yo como chica travesti, pues te encuentras con... con personas que les atraemos por ser travestis y se animan a jugar ese tipo de juegos, pero no tienen experiencia. Ni es tampoco el centro de su hit. Claro. Ajá. Es más, por participar. Ajá, por participar, por hacer el... No diría favor porque suena feo. Pero así por jugar, ¿no? Sí. Por estar dentro de... Bueno, y también supongo que hay gente que prueba para ver si le gusta, ¿no? Ajá. Porque le gusta porque tal vez algo le llama la atención y se centran más en otras cosas, ¿no? Como en el toqueteo, en el beso, en el panje. Llega a ser parte de la sesión, pero en lo personal, si a mí me dejas amarrado a dos horas, hay quien intenta liberarme, por mí eso es una sesión perfecta. ¿Me acepto? Que las aguante y que las lastimen. Claro. Así que las lastimen. ¿Tú sientes que cómo es como función... O sea, ustedes son pareja sentimental también, ¿no? O sea, como... No me gusta decir normal. Sino como más como... Hacen cosas cotidianas de pareja, pues. Sí. Y en esas cosas cotidianas de pareja, ¿estos roles siempre están jugando? ¿O esto es como parte de un juego aparte? No. Para nosotros sí ya es un estilo de vida. Porque si bien no todo el tiempo estamos en rol, pero sí mucha de nuestra dinámica lleva a esos comentarios de repente, esos toqueteos. De repente estoy en la cocina y haciéndole el desayuno y de repente llega y me tapa la boca, por ejemplo. O de repente está ella, no sé, tendiendo la cama y llego y me la sabrocero. O sea, sí. Sí ya es una dinámica muy constante dentro de nuestra vida. Y yo, sinceramente, yo no percibo el que pudiéramos tener una relación vainilla. Fuera o separando ya estos dos roles, yo sí no lo consigo de esa forma ya. ¿No sé tú? Sí, no, totalmente. Estas dinámicas de juegos se extrapolan a todo. Claro. Hasta en las decisiones de qué comprar en el Walmart puede llegar a haber como juegos de poder, podría decirse. Justamente creo que se extrapola a todo. A todo lo que hacemos. ¿Y son monógamas o eso no juega en el mundo? Somos polígamas. No llegamos a ser poliamorosas todavía, pero sí en la polígama. Eso significa como pueden tener otros vínculos, pero no a este nivel. Ajá, exactamente. O sea, no pueden tener un compromiso aún como de pareja, sino es más como encuentros casuales. Casuales, sí. De hecho, Dani, pues sesiona para tanto como para atar, como para ser atada, con quien ella decide. Ella sabe si me cuenta o no me cuenta, si me chismea o no. Y yo igual, lo mío es en cierta parte diferente porque yo me dedico a esto. O sea, yo sí doy sesiones. Ajá. Yo sí doy sesiones particulares, entonces a mí sí me llegan, no sé, dos, tres sumisos al mes o más. Entonces no implica tanto ese rollo. Pero sí tengo un sumiso en propiedad. Y Dani lo sabe, lo conoce. Hemos salido a cenar juntos. Nos vemos a los calientes a cenar juntos. Ajá. Este, y sabe, por ejemplo, cuando voy con él y sabe cuando estoy con él y que me mensajero con él. Y tenemos acuerdos en los que se permite esta parte, esta libertad individual, pero en conjunto. Claro, sí. Eso es lo que me parece interesante porque las fronteras, como que supongo que entre más claras, mejor, ¿no? O sea, como entre más definido esté el límite. Sí. ¿Ustedes ya tienen experiencias antes de esta relación como con otras personas en donde haya habido problemas de comunicación? Sí. ¿No? Sí, bueno, yo sí. Claro. Bueno, además eres un poco más grande, entonces también tienes más tiempo en la cancha. Sí. Exactamente, en el juego. Sí, la verdad es que sí, yo sí he tenido dos matrimonios anteriores. Uno que era súper vainilla y otro que sí ya fue con tintes más kinkis, porque yo lo inicié a él en el BDCM y ahí se quedó. Pero igual, o sea, si fue el momento de decir te está ganando a ti, te está ganando el libertinaje, esta libertad que hay, tú te la das a todo lo que topa y rompes acuerdos y no los respetas. Y no tienes esa parte compasiva de decir, güey, lo que voy a hacer sí es mi deseo y estoy en mi deseo de tener esta experiencia, pero no estoy respetando que voy a romper mi vínculo o que voy a romper, trasgredir este acuerdo. Y no me dices aparte de todo. O sea, entonces ahí fue cuando fue de, no, güey, o sea, no sabes manejar la libertad, bye. O sea, a mí sí me late mucho tener este tipo de relaciones abiertas, libres, pero así, claras y certeras. Con comunicación. Sí, o sea, por mí quieres darte a tres morras, va, órale. Si las aguantas, va. No sé con cuánto tiempo cuentas, porque entonces está. O sea, si te las quieres dar, pero avísame. Claro. O sea, no es que me pidas permiso, es avísame, ¿sabes qué? Voy a ir a sesionar con tres personas y las tres me van a follar o me voy a follar a las tres. Órale, va, cuídate, me avisas cuando llegues y me avisas cuando salgas. Claro. Y no por estar siguiendo, no por acosar, sino por saber que está bien, porque al final de cuentas el vínculo es el que se tiene que cuidar. Claro, además eso es como una especie de, o sea, cada quien tiene sus distintos gustos, ¿no? O sea, parte del gusto de tener una relación con quien sea, es, pues yo sí quiero que tú me hables cuando X o Y y ya el otro decide si acepta o no, pues, pero, ¿no? La verdad, creo que pasa mucho con la gente que he platicado que como que si estás en una, aprendiste a relacionarte de una manera tradicional ser claro con tus deseos, luego es muy difícil, ¿no? Porque hay mucha vergüenza involucrada en eso. Entonces, por eso se esconden y porque también hay como una cosa de controlar al otro, decir, no, si le digo que hago esto, entonces ella también lo va a hacer y no quiero que lo haga, entonces mejor no le digo nada. Y hay como esta cosa medio machista de... Sí, es muy tradicionalista. De hecho, he comentado ayer con un amigo que apenas está entrando en este rollo, le digo, comúnmente la gente piensa que las relaciones heteronormadas y tradicionalistas pues son lo normal, literalmente, pero no son lo natural. O sea, el ser humano como animal no es monógamo, es polígamo con la pena y a quien le duela. La poligamia está en nosotros. Ya es una construcción social y moral y todo el rollo de, güey, te tienes que quesar con la persona con la que decidas y cuida bien quién va a ser porque te va a durar hasta el resto de tu vida y hasta que te mueras. Entonces tú, güey, no manches, ya qué pesar, que huevan, ay no. Yo por esta parte prefiero, por ejemplo, en cuanto a religión, pues si me salgo y dije, no, yo no quiero ser católica ni nada de eso porque está muy feo, mejor me quedo con religiones alternativas en las que me digan el amor va a durar hasta que dure. Punto. Y dices tú, ah, qué padre, ahí me quedo. Y en esta otra parte, igual, la gente cree que es muy fácil llevar este tipo de relaciones abiertas y dicen, ay, qué padre, ¿no? Pues puedo ir y puedo venir y puedo hacer y puedo andar con quien yo quiera. Sí, pero se te olvida que para esto hay que tener un montón de comunicación que muy probablemente nunca has tenido con tus relaciones monógamas. Sí, hay que ser responsable, ¿no? Exactamente. Aquí hay que ser bien sinceros y algo que nosotros hemos definido mucho es que para que este tipo de acuerdos funcionen las pláticas incómodas son bien necesarias. Claro. De a veces, si sabes que mi amor, cada tanto tiempo vamos a tener que estar revisando la relación, cómo vamos, cómo estamos. Hiciste esto y no me espero dos meses a decírtelo. Es al momento, ¿sabes qué? Pasa esto. Tú me dijiste que no sé, a lo mejor te vas a ir a sesionar con una persona, yo sé quién es y a lo mejor sí me genera un issues, ¿no? O sea, sí me genera algo. Te lo comento a ti y te lo digo porque quedamos en el acuerdo que todo lo que a mí me moviera te lo iba a comunicar. Claro. Tú decides en este momento si respetas mi emoción y dices, ¿sabes qué? Bueno, pues si no te gusta o si sientes esta inseguridad, no voy. O si decides de manera individual decir, respeto lo que estás sintiendo en este momento, pero aún así me voy a ir. Y ya se platica, o sea, yo después dices, ok, perfecto, ¿qué pasó aquí? Pues bueno, simplemente era una emoción que no me generaba algo agradable, pero no es contigo. La cosa no es contigo, es con la situación en general. Entonces, esa es la complicación que la gente a veces no entiende y que creen que es muy sencillo. Es decir, estas cosas, la mayoría de la gente están acostumbradas a callárselas y aquí no funciona así. Aquí lo que te llegues a callar sí puede ser usado en tu contra. Porque pues si tú no me dices que está mal, ¿cómo voy a saberlo? Claro. Y yo me sigo como hilo de medio. Sí. O sea, en realidad requiere más tiempo y trabajo. Sí, es una talacha diaria. Sí, que es lo que yo pensaba en decir, con una pareja apenas si puedo, ¿cómo voy a tener tres? Así como, ¿con qué energía? ¿Qué tiempo? Sí, ¿no? Sí, exactamente. O sea, sí entiendo que puede estar bien, pero al mismo tiempo soy consciente de mis límites, ¿no? Así como de, le pongo muchísima más atención a otras cosas. Entonces, enfocarme en energía más de una persona siempre me ha parecido, y no porque no se te antoje, porque no se te antoje, pero entonces digo, bueno, si lo mantengo casual, no tengo que dedicarme a nadie y ya, ¿no? Y es de entrada de una dificultad. Claro, pero siempre que entras como con la honestidad de frente, genera una serie de reacciones muy extrañas que no sé si les haya pasado, ¿no? O sea, como de que si alguien tiene expectativas sobre ti o sobre la relación y tú dices, no, pues es que yo quiero esto y no va a ser nunca otra cosa. Mucha gente dice que sí, pero no, pero están esperando a que cambies, ¿no? Sí, justamente, justamente, creo que eso es, dicen en el punto porque te dice, sí, le entra el juego, ¿no? Le entra lo que tú me dices, bájalo, pero yo sé que te voy a poder cambiar. Claro. Ajá. Y ahí es un choque, es un choque constante de egos y de intenciones. Sí. Porque tu intención puede ser muy clara, ¿no? El, no, yo voy a una relación abierta, yo quiero ver a más personas, este, sí, tal vez te doy prioridad porque me gustas, porque me gustas más. Claro. Tal vez porque de verdad quiero tener algo más serio, por decirlo de alguna manera, pero me gusta mi libertad, me gusta estar aquí, me gusta aplicar allá, me gusta salir con mis amigos, salir a sesionar y tal, y de repente la otra persona te da esa libertad, pero va trabajando a través de, mira, mira, te combina más estar conmigo, ay, mira, pero podemos ir acá, no lo vayas hoy, hoy no vayas nada más hoy. No. Y el hoy se va convirtiendo en cinco días a la semana. Sí. Ajá, y es cual, es el clásico, ¿no? El de la granita en el agua tibia, y al fin de cuentas te metes en una relación monogama, ajá, que nos ha tocado ver desde afuera, la verdad. Sí. Nos ha tocado ver, este, amigos, que de repente van con esa bandera de temas liberales, de tal, y de repente se encuentran con una relación de la que ya no pueden como que salir. Sí, claro. Ajá. Los manipulan hasta llegar a un matrimonio tradicional. Casi. El humano, el humano justamente tiene esa capacidad de manipular, a veces hasta sin querer, ¿no? Conscientemente, podría decir. Sí, 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 si no siempre es maquiavélico. No siempre es maquiavélico. Muchas veces es porque te nace hacer tal cosa y a la otra persona también le nace y no está mal. Pero choca contra los deseos conscientes, ¿no? Y ahí te encuentras en cierto punto que dices, ¿cómo llega aquí? O sea, yo era aquel. Libre, ajá. Libre y tal, y todo el mundo me conoce por desmadros o por andar con ella o con otra. Empiezas a celar a tu pareja y dices, te empiezas a dar celos. Eso nunca me había pasado. Ajá. Yo prometí que nunca me iba a pasar y o sea, y aquí estoy. Mándame el mensaje de dónde estás, dónde estás, qué horas son esas, quién estás, abándame tu ubicación. A ver, tómate foto. A ver, pero no te quiero mandar un audio. Y no, o sea, es complejo, es complejo mantener una línea entre lo que sientes, entre lo que crees y entre lo que haces. Tiene que haber como, como fue mi señora, una retro constante porque a veces puedes perder tú mismo en la perspectiva. Claro. Por la misma rutina. Y no sé si les había pasado que conozcan gente que tampoco sabe muy bien qué quieren. Sí. O sea, siento que... Cambia. Claro, va cambiando. Por eso es importante ir revisando los acuerdos y la posición en la que te encuentras de una manera constante. Claro. Mucha gente dice es que tengo mis acuerdos desde hace un año y ¿estás seguro que siguen vigentes? Sí, porque eso puede cambiar en cualquier momento. las cosas, exactamente, porque a lo mejor, dices tú, hace un año no conocía yo al vínculo que tengo ahorita y yo juraba que no era polígama o yo juraba que era polígama, pero resulta que sí me gusta las relaciones jerárquicas. ¿No? A mí sí me gusta tener a lo mejor más vínculos, pero me gusta ser el principal vínculo de mis otros vínculos, por ejemplo, ¿no? Y yo voy navegando por la vida como que no me importa, pero dentro de mis relaciones sí, sí me genera ese estrés, ¿no? Y tengo esta manera de ir jugando mis piezas de forma de llegar a ser el vínculo principal, ¿no? Entonces, esa parte va cambiando constantemente y dices tú, bueno, antes lo que antes no me gustaba, juramos nosotros hace seis años, jamás pensábamos llegar a esto. Nosotros pensábamos que nos íbamos a quedar así, así, en una relación monogama y tal. Sí, la verdad, nosotros comenzamos con una relación pues monogama, totalmente, porque comenzó más, un poco más de lado vainilla, le metimos a lo vainilla, pero los primeros dos años, así, ¿full? Full. Ya después, llegando al tercero, notamos que había como un desgaste en la relación, como que ya no era tan, ya ni siquiera era tan kinky, ya ni siquiera, la verdad, obsesionábamos. Tuvo una pausa unos seis meses que hace un año de que dices, pues este no soy yo, este, este, esta no eres tú tampoco, vamos a darle un cambio porque si no esto se va al carajo, se va al carajo. Claro. Y sabes que hay necesidades no cubiertas de tu lado, hay necesidades no cubiertas de mi parte, pero no habladas desde una manera agresiva, ¿sabes? En este rollo, tanto en las relaciones BDSM con las relaciones abiertas, siempre se habla de esa parte de los acuerdos, de los límites, de los contratos, y a mucha gente se les olvida estarlos revisando. ¿Por qué? Porque de repente volvemos a lo mismo, lo que me gustaba hace cinco meses no me gusta ahora o ya no me gusta tanto o quiero cosas nuevas o simplemente esta parte de las necesidades que no tengo cubiertas, ¿cómo las vamos a solventar? A lo mejor yo quiero sesionar tres veces por semana o y tú no puedes, ¿cómo le vamos a hacer? Sesionamos dos o me sesionas una y me dejas ir a buscar otras dos. Claro. Entonces, es esa manera de compensar y de ir y de entender que la persona tiene sus necesidades y no las tiene por agobiarnos ni por agraviarnos. Simplemente son sus necesidades y sus deseos. No son para ofenderte. Claro. Lo que me gusta no es para que te cale o para mentirte para hacerte daño. Para hacerte daño. Me gusta porque me gusta y así soy desde antes de ti, antes de la relación, desde antes de una sesión. A mí me gusta tal cosa. De repente, tú no puedes estar para todo. Nada que puedes estar para todo. Ni en una relación monógama, vainilla, ni en el BDSM, como decía al principio, no todas las dominas o no todos los unicios o no todas las personas que sesionan hacen de todo. A mí en el bondage yo soy prácticamente lo que más me gusta. Llego a hacer otras cosas, pero es lo que me domina el bondage. De repente, alguien me puede pedir agujas que me puedan pedir agujas. Puedo hacerlo, pero no es mi full. Claro. Y ahí, ¿cómo solucionas eso? Pues lo dejas asignar con alguien más. Sí. No es que te hagas a un lado. Simplemente das opciones de complacer. Otra vez. De no ceder, sino de... De acordar. De acordar. De decir, a mí no me gusta. O yo no puedo hacerlo, no sé hacerlo, no es mi placer, pero vellaslo con alguien más porque quiero que tú estés bien. Quiero que tú lo disfrutes y no te vas a bloquear algo que a ti te gusta solo porque a mí no me gusta. Claro. Y eso creo que es muchas veces lo que en relaciones en general no funciona. Por eso truenas muchas veces. Hasta en la vainilla, ¿no? Por ponerlo así más, este... ¿Cómo decirlo? Aterrizado en el sexo, ¿no? Que de repente a la persona le guste más atascado, le guste más que a tu pareja, que se lleven bien en todo lo demás, pero en el sexo tengan ese problema, ¿no? ¿Qué haces? Claro. No le vas a decir, vas a meter a coger otra... Este... Que le guste que la orquen o que... Porque a mí no me gusta. Y está válido. Claro. Puedes estar bien en todo lo demás, pero en ese punto chocar, ¿qué haces? Y que ahí hay de dos sopas, ¿no? O sea, y la gente cree que esta parte es como mutilarte, pero no, o sea, puedes hablarlo y hay que tener mucho cuidado desde dónde se habla. Si estoy hablando desde mi necesidad, desde mi sentimiento o desde mi frustración y desde mi ira. Porque, híjole, son... Podrían parecer... El discurso puede parecer similar, pero ¿de dónde lo estoy hablando? Si desde la víscera o si desde el pensamiento ya más racional. Entonces, de repente yo te puedo decir, sí, esta parte no la tengo cubierta, pero, este, pues, ahora vete. No, pues entonces ahora cúmpleme. Y si no me cumples, pues me voy con otra persona y a ver qué va a pasar. Claro. O no te digo. Simplemente yo me lo guardo y entonces ya empiezas a vivir desde la frustración y la frustración desencadena en muchas veces las dichosas infidelidades. Claro, la mentira. Exactamente. Y hay que tener ahí también una situación, ¿no? Bien clara. Que hay gente a la que sí le gusta lo clandestino y no por joderte. Yo como tu pareja no te quiero joder y no es porque a mí me encanta verte en la cara y ponerte la P en la cara. Este... Este... Pero a mí me late lo clandestino. Me gusta esa emoción. Me gusta el sentir que tengo el poder de estar jugando con otra persona y de que me deseen o de desear a alguien más. Pero no lo hago por lastimarte. Es por un gusto que yo tengo. Entonces, en esta parte, pues es ok. O decido sí decirlo y quedarme con esta apertura o decido callarme y seguirlo haciendo escondidas. Entonces, ahí es donde muchas veces las cosas truenan incluso en las relaciones bdcmeras. Claro. O sea, porque mucha gente dice es que cómo es posible que haya una relación bdcmera y a lo mejor están más libres de todas estas cosas. No. Al contrario. Este tipo de relaciones también implican un compromiso bien cañón que muchas veces la gente no ve o están obviando porque después ya tienes tu contrato de acuerdo, ¿no? O sea, ahí está. Está escrito. A veces está escrito. Y luego, ¿por qué no lo respetaste? Ay, es que yo ahí cedí. Yo dije que sí, pero en realidad quería decir que no. Soy de Valiumadri. Exactamente. Entonces, la verdad es que ese tipo de relaciones sí requieren mucho más, mucho más constancia, mucho más entrega, mucho más dedicación que una relación bainilla, por ejemplo, ¿no? Porque aquí ya implicas también deseos, por ejemplo, del de jugar, ¿no? O sea, yo como decía Dani, podemos estar súper bien en nuestra vida, de vainilla y podemos estarnos la pasando súper bien tirados en un domingo en la casa viendo películas, pero de manera velada pues sí me quedé con ganas de jugar. Entonces, ahí cómo lo vamos a solucionar, ¿no? por ejemplo. Y si no lo digo. Claro, lo que les iba a decir es como, creo que todas las relaciones tienen ese mismo, o sea, todo el mundo tiene un lado de deseo no resuelto, pero como en la tradición de no decir nada, pues cada quien lo hace por su lado y pues ya, mientras no se entere el otro no pasa nada. Y claro que si alguien se entera, pues tiene un precio, ¿no? Que no siempre es este, que se termine la relación, pero muchas veces empieza a volverse como un círculo de violencia, ¿no? Y lo que hablaba el otro día con la jazz que era de la gente que sí quiere hacerlo a la mala porque eso es con lo que tú decías, ¿no? Como bueno, a mí me gusta que no se enteren y como que yo sí le quiero poner el cuerno a mi mujer, pero no quiero que ella me lo ponga a mí, o sea, como esas cosas y que dices, bueno, en el mundo de lo kinky no se juzga eso, pero sabes que tiene consecuencias, ¿no? O sea, como que las aceptas porque siento que lo que no es sano en las relaciones heteronormadas o vainilla es que no aceptas la responsabilidad, o sea, como que quieres salir de la tuya, pero luego tampoco quieres pagar el precio y entonces también es injusto y esto se vuelve como algo muy tóxico, ¿no? Sí. Como muy, pues ya, ¿para qué? Que creo que eso es como lo que podemos aprender de lo kinky para todo el mundo es como se trata sobre el autoconocimiento, ¿no? Más que otra cosa. Por lo que tengo entendido. O sea, es como soy esto, esto es lo que estoy buscando, lo acepto, lo comunico y entonces soy más pleno. Y muchas veces eso es bastante difícil, es súper complicado el aceptar tus gustos. Claro. Por ejemplo, en mi caso, aceptar mi trasvestismo me costó años, 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 años. O sea, yo comencé a vestirme veladamente como a los 16, justamente cuando viene este gusto ya full del bondage. Y, bueno, yo vengo de una familia cristiana, de que el padre participa en la iglesia de diácono y de estar en la iglesia desde chiquito, desde los cinco años, yo creo, o antes, y estar con la Biblia, con que es bueno, que es malo, que esto es súper malo en términos religiosos y el estar quitándote eso de la cabeza, el dejar la pena, la culpa, cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Más, si le sumas esto a eso, es un doble o hasta triple condena, autocondena, ¿no? Entonces, me voy al infierno, me voy al infierno y de verdad que me desamarran y ya no me voy a poner la casa. La muerte no. De esa también. Quítame la morda y ahorita me pongo a orar. Es bastante complejo justamente el aceptar qué eres, para qué eres, y que no hay nada malo en ti. Y el aceptar una forma de ser, una forma de quién eres, de estar en el aspecto trans, de ser una chica trans, después que tengas un estilo de vida alternativo, con sexualidad alternativa, e ir por la vida y no ir con la cabeza agacha, es decir, chico, si se enteran, se me va a acabar el mundo. Claro. Y eso es una perspectiva muy personal. Hay otras personas que tal vez la tengan hasta más compleja. Seguro. porque viven una segunda vida. Esto lo llevan como una vida alternativa secreta. Nosotras lo llevamos ya de una manera más abierta justamente porque hemos aceptado no la consecuencia, pero sí la... ¿cómo decirlo? la responsabilidad de llevarlo de manera abierta, ¿no? Sí. De ir por la vida con la cara de yo soy esto. Claro. Sí. Pero hay otras personas que lo tienen de manera oculta porque no pueden, de verdad, no les da. En el trabajo en la familia, en su propio comunidad, entorno, no van a ser aceptados porque hay una sociedad, vivimos en una sociedad que no lo permite, no lo va a probar. Y en algunas ocasiones va a ser hasta hostil y agresiva. Por ejemplo, volvemos a lo de las chicas trans. Ser una chica trans es ya una bandera... Más bien, ya te pone un punto, te pone el punto de vida. Sí, claro. Tienes esta chica, ¿cómo se llama? La que agredieron hace unos dos meses con la que vamos a salvar. Ah, Atenea. Atenea. Que ella, ella sí va de chica, pues, por la vida, ¿no? A full. Yo soy ocasional y salgo a la calle y tal, pero en su mayoría del tiempo voy de chico. Ella, esta chica, este, pues, va por la calle y la han agredido. Es de que la van y la golpean por la espalda. Y de la nada. Y de la nada. Es tener un blanco. Sí, es solo por ser quien eres. Solo por ser quien eres. Y si le sumas todo lo que estamos platicando, se pone un peor. Claro. Y es en la ciudad que se supone que es la más aceptada, o la que más acepta. Tiene más apertura. Tiene... Ajá. Y curiosamente, fíjate, dentro de la comunidad de las chicas trans y chicas travestis, la verdad es que nosotros hemos querido como que perpetuar esta parte de tener esa inclusión con las chicas, porque para nosotros, a mí, en lo personal, a mí me encantan. O sea, yo soy pansexual y soy feliz de sesionar con chicas travestis o con chicas transexuales. Pero muchas veces sí se les llega a segregar en eventos. De que de repente dices tú, bueno, es que van a un evento, no sé, a un evento swinger, por ejemplo, o a un evento BDC mero. Y muchas te lo llegan a comunicar, es que yo no voy a los eventos de tal comunidad porque sí me siento como que me ven y así como que hasta para allá, ¿no? O sea, me ven por arriba del hombro. Y dices tú, güey, ¿y es que por qué? O sea, ese es tu gusto, esa es tu forma de ser o es tu fetiche, ¡qué padre! Y a lo mejor es más fácil, yo así lo veo, es más fácil que las dominas tengamos esa apertura a jugar con chicas travestis que con los caballeros. Sí, es un punto muy marcado porque muchas chicas dicen es que yo quisiera sesionar o no, yo quisiera, pero busco hombres y no hay hombres, busco mujeres y tampoco me aceptan con quien juego. Y las chicas, las mismas chicas de la comunidad no todas le saben, es algo que a lo mejor a Dani la ha posicionado mucho como un punto de referencia actual, de decir, es una chica travesti que aparte amarra, o sea, ¡qué padre! Y te puede hacer una sesión completa con diferentes puntos y aparte, pues si le sumas el complemento que viene siendo la domina, pues bueno, el estudio que tienen ellas es algo muy completo porque te dan chance, por ejemplo, lo del estudio que les comento es el espacio que nosotros tenemos en casa para sesionar, entonces ahí pueden llegar las chicas a cambiarse, yo las maquillo, yo las arreglo, o Dani las maquilla y las arregla, y Dani las amarra, o yo las sesiono, le sacamos su sesión de fotos y se hace algo súper integral y están seguras, o sea, no corren el riesgo de decir, de repente ya estás amarrada y pues podemos proceder a un abuso, en esta parte, pues muchas sí dicen, regreso con ustedes porque me siento segura, porque me hacen sentir bonita, porque me hacen sentir libre y porque no me juzgan. Justamente porque tenemos esa perspectiva de, a menos en mi caso, creo que también te he pasado de venir desde el rechazo, muchas gracias, del saber qué se siente el que te miren feo, el que te digan qué está aquí, y justamente generar ese espacio para chicas, no es exclusivo, pero sí es fundamental esa parte para estas chicas trans y que el que justamente digan me siento bonita, me siento segura, me siento deseada, que es a lo que vas, a sentirte deseada, para eso juegas muchas veces a estos juegos, porque es un extra a lo que, a tu placer, por decirse, cotidiano, ¿no? Juegas, para mí, en la perspectiva del BDCM y el bondage, el estar atada, es el deseo máximo, el alguien me desea tanto que tiene que tenerme, que alguien tiene que hacer lo necesario para tenerme a mí, eso tratamos de transmitir a las chicas, el que eres deseada, el que te ves genial, el que te ves súper rica, amarrada, y en un lugar donde puedes ser tú, si quieres gemir como mona china, hazlo, si puedes con la mordaza, si te escuchan, que es lo que muchas veces no se llega a concretar en otros espacios, ¿no? Muchas veces a las dominas sí nos llegan chicos que nos dicen, bueno, en mi caso al menos, sí llegan chicos que me dicen, es que yo quiero feminización, pero es muy diferente una feminización a ser una chica travesti, a tener realmente ese gusto o esa preferencia, a decir solamente lo quiero por la parte de la humillación o quiero ser una sisi, pero ese es un personaje, no es una forma de vida, no es un estilo, no es una preferencia, son roles a final de cuentas, este, este tipo de personalidades no es una, no es un rol, a final de cuentas, es una preferencia, y es un estilo de vida, y es un compromiso contigo mismo, a diferencia de que alguien que me dice, ¿sabes qué? pues esta vez en la sesión yo quiero que me trates como tu, como tu puta, o yo quiero que me trates como tu tal, o como tu niña, como tu secretaria, pero, feminízame, y muchas veces sí lo buscan a que sea de una manera humillante, que es lo que muchas veces sí me llegan a preguntar las chicas trans, o sea, yo voy contigo, pero me vas a maltratar, me vas a decir cosas feas, y si de, no mi amor, quien te hizo tanto daño, no bebé, no, al contrario, tú vienes y no estás obligada a hacer absolutamente nada que no quieras hacer, claro, ahora, aquí es algo bien importante que también, hacerte que platicábamos de las relaciones, la parte de la playlist, yo creo que sí es bien importante, sería bien padre que todas las relaciones manejaran una playlist antes de que, antes de que iniciara la relación, ¿no? Claro. Ajá, para yo saber qué es lo que puedo esperar de ti y qué no y qué de plano no va a pasar en nosotros, ¿no? Sí. Y con las chicas, esa es la parte, o sea, nosotros tenemos desarrollada nuestra playlist en el estudio donde se maneja bien qué sí quieres, qué no quieres, qué sí quieres tocamientos, qué sí no, dónde sí tienes experiencia, dónde no, y nosotros vamos adecuando las sesiones de acuerdo a su nivel. Hay chicas que han ido nada más literalmente a que las maquille, les hago una pequeña atadura, pero es así un montonal de fotos. Sí. Y para mí eso está padrísimo. Claro. Digo, mi placer, como domina, va en eso, ¿no? En hacerte sentir a ti bonita, a la persona a la que llegue y que realmente te vayas feliz y contenta de lo que acaba de pasar. No, al contrario, no que te vayas como que toda bajoneada, como esa cruda moral de decir, güey, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué te acaba de pasar conmigo? ¿A qué vine? Exactamente. O me usaron en un mal sentido de la palabra, ¿no? Sí, no en el sentido consensual. Exactamente. Ajá, o me siento triste o me siento que me debo algo a mí misma por haber hecho esto, ¿no? Que sí nos ha pasado, sí nos ha pasado de chicas que de repente han ido con toda la mira a decir, yo quiero todo a full, pero de repente ya les, a media sesión les queda ese, ya no quiero y ya. Ahí, por ejemplo, con nosotros sí hay esa seguridad de decir, ¿sabes qué? En el momento en el que tú digas, ya no puedo, va, fuera, para todo, fuera las cuerdas, fuera todo, rompemos de tajo la sesión y te damos contención y esa contención se va a transmitir en un aftercare hasta que tú estés bien, hasta que estés consciente en el aquí, en el ahora y el tiempo que sea necesario, no porque pagaste una sesión de dos horas, este, se te va a acabar tu aftercare en cuanto suene la alarma y llámonos de chin. A llorar al camión. Ajá, no, exactamente, o sea, nosotros no, o sea, esa es una parte bien importante que tratamos de cuidar con las chicas porque sabemos que de por sí vienen muchas con ese rollo de sentirse vulneradas, con ese rollo de sentirse inseguras y trasladarlo ahora aparte con este complemento del BDSM que sabes que es algo donde estás poniendo pues sí en cierto riesgo consensuado, pero al final de cuentas es un riesgo, tu mente, tus emociones, tu cuerpo, tu persona, pues le das un, la potencializas aún más, ¿no? Entonces, sí, sí es este, sí es de tener mucho cuidado con cómo manejamos este tipo de sesiones para precisamente hacerlas sentir seguras y no vulnerarlas. Ok. Entonces, pues así, así es más o menos como nosotros trabajamos dentro de nuestro estudio y como manejamos las sesiones con chicas de la comunidad. Ok. ¿Qué trajeron? ¿Nos enseñan sus juguetes? Sí. Aquí tienes uno. Mi zorra es mi sextoy. Sí soy. Mi sextoy dispuesta a ser usada 24-7. Bien, pues por acá traemos algo que es de los favoritos de Dani. Las mordazas enormes, grandotas y bien atascadas. Hay distintos tamaños, ¿no? Ah, sí, ese es muy enorme. Ese es muy enorme. Para la mayoría de la gente, bebé. Para la mayoría de la gente. Eso es como tal vez de lo más representativo que hay para para el DC, Se ha usado en películas, se ha usado en ilustraciones. Muchas veces las personas que no tienen nada que ver con el DC se me pueden reconocer qué es. Sí, claro. ¿Y para qué es? Por lo menos lo he visto en Pulp Fiction. En Pulp Fiction sale o en Nostal entre películas y dices no es para lo que se para lo más adecuado, pero sabes para qué sirve. Sí. Justamente hay diferentes medidas, hay diferentes materiales, pueden ser hasta caseras. Ajá. echas con una pelotita en una calceta y ya. En una media. Digo, te hago lo mismo y hacen cinco minutos. Hay hasta facilidades, hay pelotas que son más flexibles para que puedas morderlas. Claro. Porque justamente aparte de ser para callar, también es un no tormento, pero sí una incomodidad. Justamente. La mandíbula pues está alta todo el tiempo. y llega a molestar, llega a cansar. Ajá. Y ahí de medida estás, yo lo considero mediana. Uf, sí. Es que no, es que Dani es una cosa bárbara. Está mediana y me dirá que serán unos centímetros de diámetro. Existen ocho hasta diez cosas ya brutales. O las de billar. Y de hecho casi una vez me cabe una bola de billar. Ajá. Hicimos una sesión en una mesa de billar y se la traté de meter y por poquito, por poquito no le entró. Para mí no es mi favorita. Me gustan más, un poco más efectivas porque si bien esta te puede callar todavía el sonido, ¿no? Ajá. transmite de ser a mí si me gusta utilizar tela tela o esponjas que de verdad ahoguen el sonido. Eso sería como lo más representativo de lo que traemos para la mesita. Ajá. Bien. ¿Qué pasa con la señora Ylena? Va, esta chulada. Esta joyita, esta joyita es un silicio, es un artefacto muy medieval, la verdad. Tiene cara, Como varias cosas, ¿no? De los juguetes que manejamos los bebesomeros. Pero este se ocupaba, lo ocupaban los monjes y las monjas para ponerlo alrededor de la pierna e irlo apretando. Si se dan cuenta, pues tiene unos pinchos en la parte de abajo y pues cada que tenían un pensamiento impuro, lo apretaban, lo apretaban, lo apretaban. Entonces se llega al punto en el que se han encontrado cadáveres de monjas y de monjes que tenían ya una deformación en la pierna de lo mucho que lo iban apretando. Digo, yo en esta parte digo, ay, qué rico, ¿no? O sea, expiaban sus culpas a través del placer, qué sabroso. Sí, del dolor y del placer. Este para eso sirve y la verdad es que es un artefacto muy rico. Por ahí estamos desarrollando ya uno que va en testículos y en pechos. Entonces, pues es algo bastante grato y bastante rico para jugar. Muy bien. Este, traemos este que es como un cinturón con mango. Es un pequeño azotador. Este es para juegos de impacto. Un juguete corto para impacto fuerte. Nos sirve mucho para lo que es el spanking. Entonces, con este, la verdad es que sí, depende cómo lo quieres utilizar. Puede ser un golpe bastante suavecito o ya de plano si hacer un golpe contundente que deje marca, ¿no? Entonces, este es una chuladita. Está muy rica, está muy cómoda porque pues trae el mango, te evita pues el rollo del cinturón que trae la hebilla y todo el rollo. Entonces, pues es bastante, bastante práctico. De este lado trae uno de mis favoritos que es un látigo corto, bífido, es una lengua de serpiente y yo para más placer pues le mandé a poner estos pequeños estoperoles. Para más poder. Sí, más poder. Este, sí, porque de por sí te deja las marquitas, ¿no? Pero ya con los estoperoles, ya cuando sí lo llego a dar de una manera pues ya para masoquistas, sí les deja los puntos, los dos puntos justo donde les pega, ¿no? Entonces, se ve muy rico una espalda o unas nalgas llenas de puntitos porque ya luego me pongo a unirlos con plumón. Entonces, este, se vuelve algo muy rico. Este está hecho en paracord, se puede hacer también con piel y pues bueno, este en su, en su esencia nos lo hizo un colega que a eso se dedica, es proveedor de nuestro grupo y pues bueno, también hace otro tipo de látigos más largos pero este en especial fue personalizado y está bastante rico. Dani tiene por ahí una de sus favoritas. la cuerda de algodón. La cuerda de algodón y justamente ahí va bastante también como con las gordazas diferentes opciones puede decirse. Esta que es la más común, la que puedes encontrar en cualquier sex shop es cuerda de algodón de 6 milímetros que es la que yo recomendaría porque de repente manejar gruesores más gruesos este, qué rico, llega a ser más estorboso. Esto es tal vez no para personas más experimentadas pero sí que tienen al menos noción, ¿no? de que saben pasar sobre los puntos, saben anudarlos, da facilidades para que sea más rápida una atadura. Hay que recordar que estos juegos, estas restricciones duelen. Duelen y muchas veces pues obviamente es lo que buscas, ¿no? Dentro de... Pero no buscamos una incomodidad que sea insoportable. Claro. Y lo que también decía mi señora cuando comenzaba con la parte de las ataduras, vas contra el tiempo, vas contra el que se duerman las manos, el que llega a ser una incomodidad que digas ya, ya basta y si de repente te tomas demasiado tiempo y te toma una hora atar manos y a la persona, de repente cuando ya terminas ya quieres... Ya exigues a favor. Ya no puedes soportarlo y quieres que te desate y ya no disfrutas la sesión. Ya es nada más cumplir el trámite y ya, por favor, liberame. Estas cuerdas de algodón son las que más usamos dentro de los que practicamos el bondage occidental o el bondage americano. Existen otro tipo de cuerdas como el yute que es el que más se usa en shibari. Ese tipo de cuerdita que parece como tener como esos pelitos, puede decirse, que suele ser más segura a la hora de deslizarse. Está en el roce para apretarse suele correr o suele correrse y apretarse más. En el yute tiene tal vez esa seguridad de que no se va a apretar de más, no se va a... Se queda donde la pones. Eso tal vez es el punto favorable de ese tipo de cuerdas, pero a mí en lo personal no me gusta tanto porque es más fácil desatarte del yute que de algodón. Es menos restrictiva. Sí. A menos que la pique es más, puede decirse, compleja. Hay un amigo con el que tengo un reto constante. Hace, ¿qué? ¿Un año? Un año. Hace un año estuvimos en un evento que organizamos en diciembre justamente del año y 22. Y él me retó a justamente conocer mi gusto, mi prelición por esta cuerda. Me dice, yo te ato con yute a ver qué tal te va. Sacó 40 metros de cuerda, me amarroquí unos 15 minutos y me dio 15 minutos para... 15 minutos y 10 minutos para desatarme, ¿no? Lo logré, lo logré en el último segundo y desde entonces tenemos ese reto de cada vez que nos encontramos me amarra y tenemos ese reto de escapismo. Le he ganado 3, él me ha ganado 1 o 4 y 2, algo así, pero yo llevo la... La delantera. La gamo por si lo ves. Perfecciona tus técnicas. Perfecciona tus técnicas. Y fíjate que hay algo bien importante ahí ahorita que lo mencionas a él. Él dice, yo manejo puro shibari, pero ella se ha convertido en mi reto y ahora trato de... Se fue a tomar un curso con nosotros porque hemos dado varios talleres y se pone a ver cómo asesiona a monstruos. Se ha dejado atar por mí y por ella y ha sido de cómo lo haces, qué haces y me dice es que esta parte de lo que ustedes hacen con el bondage americano, yo quiero empatarlo con el shibari y crear algo en conjunto para que entonces ahí sí ya no se me puede escapar. Entonces, esa es otra parte, ¿no? Digamos, es que está en las cánones del BDSM, pero no todo está escrito en piedra. Claro. A final de cuentas esto es cuestión de gustos y a lo mejor yo, como este caso, me puedo decir, ay, si es que este látigo corto no va con estoperoles, pero a mí me gusta y yo le puse los estoperoles. Es mi BDSM y si tu BDSM no empata con el mío, padre. Sí, nadie está obligado a participar. Y qué tal que en algún momento pues tú te pones en mis manos y resulta que descubres algo más que te gusta. Y esto es lo que ha pasado con este chico que ya se puso como reto ahora conjuntar estos dos mundos del shibari y el bondage americano. Que nosotros le decimos a mí, enséñame ese menagua. Pues es que lo que buscamos al final de cuentas es un tipo de shibari, pero que sí va con mortificación. Entonces, y te quitas tanto de estar ahí con... Con la ceremonia. Ajá, con la ceremonia. Que es al final de cuentas por lo que a nosotros no nos gusta. Claro. En algún momento llegué a ir a un taller de shibari para principiantes y yo me acuerdo que se agarra y fa, 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 fa. Y agarra y me dice el maestro, ¿qué estás haciendo? Le digo, es que yo sé lo que a ella le gusta. Dice, pues sí, dice, pero ¿quién está atando? Digo, yo. Entonces, ¿por qué sé lo que a ella le gusta? Y yo, pues porque a mí me gusta que a ella le guste. Entonces, me dice, no, 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 dice, déjalo así, y yo así de, no, olvídalo, esto no es para mí. Entonces, le digo a ella, yo quiero una clase de semenagua que es precisamente un shibari que te obliga a sí hacerlo rápido porque lo que buscas es una mortificación rápida y certera. Entonces, pues, nunca se deja de aprender. Exacto, eso es actualmente abierta para todo. nunca se deja de aprender. Como en la vida misma. Exactamente, pero es que la cosa es que luego hay gente que se casa y dice, es que yo lo sé todo y yo ya lo sé todo y yo como ya soy el máster de máster dominador de perras, es que sí había un perfil de un tipo que se llamaba así. Sí, yo me he creído como un mes, ¿no? Sí, seudísimo. Así los reconoces. Es que así los reconoces, el que se pone Dios dominador de no sé qué, de sumisa, de las insumisas. Así se reconoce. Sí, lleva un tiempo donde había varios perfiles donde eran Grey. Donde eran, ¿cómo se llama el tipo de la película? ¿Dorian? Ah, sí, Dorian Grey. Y se ponían el apellido Grey como para... Ah, tú dices de la película de 50 sombras. Sí, sí, ese es otro, ¿cómo se llama? Pero sí era Grey. Ese es el juego, ¿no? Ajá. Sí. De palabras. Y se ponían el apellido como para... Caché. Caché. Y lo veías desde ahí. No desde afuera, sino desde dentro. Y decías... Ya los que somos, de que ya tenemos así un poquito más de tiempo, es así de, no, mi cielo, así no se hace esto, así no se hace. Es el más buen referente. Ajá. Ajá, exactamente. Entonces, pues, mucha gente, de verdad, te digo, sí se casa con decir, yo ya lo sé todo, ya no me tienes que venir a enseñar nada. Claro. Es que yo soy de la vieja escuela. Güey, o sea, tienes 25 años, me dices que eres de la vieja escuela y que ya llevas 20 años jugando, ¿no? Soy de la vieja escuela. Ajá. Ese, fíjate que... Empecé a los 13 años. Ajá. Fíjate que ese es un chiste, no chiste, este, dentro de la comunidad. Porque mucha gente cree que porque ya son de la vieja escuela, son buenos dominantes. Híjole, no. Y mucha gente dice, no, pues es que el señor dijo que es de la... Sí, güey, pero ¿sabes lo que es la vieja escuela? O sea, neta, morros, pónganse a leer. Claro. Por favor, y de verdad, creo que eso es algo que yo les puedo recomendar y yo se quedan igual. A la gente que va empezando, lean mucho. No se vayan con lo que ven en internet, no nada más se queden con las 50 sombras de Grey. ¿Qué es lo que recomiendas que lean? Pues hay un libro muy bueno que literalmente es este, el manual, los cuadernos de BDCM, el manual del juego, por ejemplo, que son libros básicos, porque si te mando a leerte Historia de O, pues Historia de O es una novela. Claro. O los libros del Marqués de Sade son novelas a final de cuentas, no son manuales. Ajá, exactamente, son ficción. Son ficción y aparte están escritos en una época, por ejemplo, Sade, Sade que es como el referente máximo para muchos, pues Sade era un escritor francés, era un delincuente. Cuando comenzó la Revolución Francesa el tipo estaba encerrado. Recruido. Estaba recruido. Justamente porque era transgresor no solamente de su época francesa, en la actualidad seguiría siendo alguien que dices, güey, no le invitaría a mi fiesta. como ciertos personales actuales. Muchas veces lo que él hacía era pues abusos. Sí. No, no era un personaje. Es Sade y tal y el sadismo viene a través de su nombre por Kraft Eveling que estudia este tipo de comportamientos ya a finales del siglo XIX y ese tipo se inspira en sus escritos y dice sadismo por Sade, ¿no? Porque él nota un comportamiento transgresor, nota un comportamiento de gusto por el dolor ajeno, pero él lo clasifica a través de un trastorno. Claro. El sadismo es un trastorno ya dentro de las clasificaciones. Lo llamamos así porque se escucha rico. Porque es... Invita a la aventura. exactamente. Exacto. Pero Sade no es un buen referente. Sí, como de modelo de vida, ¿no? No, no. Entonces, sí, esa parte es bien importante porque mucha gente se deja ir así como que con esa idea de... 220 días de solana. Ay, sí, es que ya me lo leí. Ajá, pero literatura bedecemera no es lo mismo a un manual. Entonces, aquí dime cómo desde el principio, por ejemplo, eso de los cuadernos bedecem, ¿son qué, 25? Más o menos. Ajá, son 25 volúmenes en los que te explica desde la A hasta la Z cómo se debe desarrollar una relación BDSM, cómo puedes elegir tu rol, cómo, cuáles son las reglas, qué es la consideración, para qué son los collares, los tipos de collares, los límites, los límites flexibles, los duros, por ejemplo, qué sí, qué no, qué puedo hacer en esta parte, qué no es BDSM, porque esa parte mucha gente dice, ay, es que BDSM es que lleguen y me den mis putazos, ¿no? Porque así me lo han dicho literalmente con esa palabra, ¿no? Este, si yo voy a tu fiesta es que yo no voy porque, híjole, me van a agarrar entre todos. No, no, o sea, no, no estás obligado, es que si tengo yo un amo y me dice que voy a pasar un año en consideración y me está condicionando, entonces es un buen amo, no, ¿cuánto tiempo es tu periodo de consideración? Es que me manipula diciéndome que si no le hago esto, no me va a dar el collar, mi amor, eso ya no es BDSM, eso ya es abuso y manipulación, entonces sí hay que tener esa parte bien claro y yo creo que antes de empezarnos a aventar en este rollo de las prácticas y de perfeccionar a lo mejor cómo dar un azote, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es autoconocimiento, alguien me decía hace unos días, es que dame una clase, es que dime cómo ser amo, mi amor, pero si desde que yo te estoy contestando o no te contesto un mensaje tú me estás hola, 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 para mí, eso ya es una red flag de tu dominación, porque no te sabes controlar, entonces primero aprende a controlarte porque cómo vas a dominar a alguien más si no dominas tú tus emociones, aquí es algo bien importante, punto para todos los dominantes, chicos, antes de aventarse a eso, aprendan a dominar sus emociones porque si tú estás en una sesión y de repente tienes algún problema con la persona o si es tu pareja y de repente traes por ahí algún rollito de ah, no me contestó el mensaje y tómala porque no me hiciste de comer, ¿no? Entonces, esa parte sí se puede convertir en un abuso, entonces sí es muy importante que la gente primero tengan ese autoconocimiento de decir qué me gusta, qué no me gusta, qué a qué no le voy a entrar aunque tú me expliques y tú lo vas a tener que respetar, ¿vale? Porque si yo puedo decirte sabes que a mí no me gusta que me amarres los codos pero si a ti de repente se te ocurrió y llegas y me los amarras, aguas, aguas. Recordemos que aquí en todo lo que es el BDSM quien lleva la batuta de qué y hasta dónde no es el dominante, es la parte sumisa. Ellos son los que te pueden decir sabes que aunque acabe de empezar la sesión si algo al sumi no le parece, ya no lo siente agradable, si ya se sintió vulnerado, si ya se sintió inseguro, él tiene todo el derecho de decir hasta aquí. Claro. Y yo tengo la obligación como dominante de que a lo mejor si te estoy espanqueando no darte un azote más. No es de que ya me dijo alto y ya dijo la palabra de seguridad y yo como todavía quiero pues yo le sigo. hasta que yo quiera, entonces ahí ya es un abuso. Entonces creo que esa parte del autoconocimiento es lo básico que tienen que conocer todos antes de aventarse estos rollos. Que sí, ya lo puedes manejar a lo mejor entre tus juegos de alcoba y tal porque hace tiempo nos decían la comunidad swinger hacemos espacios en Twitter, ¿no? Y alguien llegó a comentar ay es que ustedes a todo le quieren poner nombre yo prefiero hacerlo en mi cama con mi esposa y de hacerlo de manera libre. Sí, güey, pero ¿qué crees? Que resulta que si tu chava te pide que la orque y tú le aprietas la tráquea con la fuerza con la que revientas un huevo le revientas la tráquea. Entonces, no me puedes decir que no tenemos por qué ponerles nombres y técnicas porque si hay una técnica para hacer asfixia de manera que sea placentera y no corras un riesgo. Siempre va a ser un riesgo, ¿no? Pero no mortal. O sea, no es lo mismo que te aprieten la tráquea que te aprieten las amígdalas. O sea, no es lo mismo. Entonces, sí es importante esto de decir sí, sí, sí requiero saber el nombre de lo que estoy haciendo, cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer y hasta dónde. Porque sí, yo puedo querer a la mejor a Dani ponerle 20 mil agujas pero resulta que Dani tiene, o sea, la mejor fobia por ellas. Entonces, no tengo por qué transgredir esa parte. Por mucho que mi deseo como dominante sea llevarte extremos, no tengo por qué llevarte a ellos. Porque por ahí hay gente que dice es que yo necesito llegar hasta el punto de romperle los límites. Güey, ¿quién te dijo? Es exactamente lo contrario. ¿Por qué le vas a romper una cosa es decir vamos a ir en crecimiento juntos para que aguante cinco nalgadas, aguante 50. Ah, ese es un entrenamiento y ese es diferente. Pero no estás rompiéndole los límites. No jueguen con eso, banda, porque eso ya cuenta como bandera roja. Sí, claro. Ahora, te digo, decían esa parte de no, es que yo soy de la vieja escuela. En la vieja escuela, quítense ese mito de que es lo máximo y lo más grande del mundo mundial porque no son los diez mandamientos del BDCM. O sea, neta, o sea, la vieja escuela, en la vieja escuela no se aceptaban mujeres, en la vieja escuela no se aceptaban los switch. La vieja escuela viene hecha literalmente de la vieja guardia, eran hombres leathers, en las que estas tres partes no encajaban. Claro. Porque era hecha por comunidad leather, eran puros hombres que al final de cuentas ellos decían, pues para aquí no queremos ni lesbianas ni mujeres y aquí no queremos este switch porque tienes que tener bien definido qué es lo que quieres, qué rol vas a jugar. Ahora, esta parte de decir es que los sumisos y si se dan cuenta muchas veces sí, esta parte de las dinámicas que hay dentro de la comunidad leather sí tienden a ser pues un poquito más rudos, más humillantes. Eso es la vieja guardia y pero estamos hablando de 1970. Claro. O sea, no, hace 50 años. Exacto, de 1970 a 1980 es cuando ya dicen ah, pues yo creo que no estaría mal dejar jugar a las lesbianas y también a los switch, ¿no? Pues bueno, vamos a cambiar. Y ya de ahí se empieza a sacar hasta 1990 esa parte de decir ¿sabes qué? Pues a ver, hay que conjuntar más prácticas y ya se quita eso de la vieja escuela. Entonces, no, por ahí tienen también una aferración bien insana por las crónicas de Gore, güey, es una novela. Es como si dijeras voy a basar mi BDSM en el Señor de los Anillos, o sea, no manche, literalmente, tú vas a ser Gollum siempre. Las crónicas de Gore son eso, son hechas de una ideología de una novela en la que llegan los goreanos que es un ejército a someter y a secuestrar mujeres del pueblo enemigo y las convierten en sus esclavas, en sus cajiras y las cajiras no tienen ni voz ni voto. Entonces, sí, güey, o sea, si tú quieres trasladar y basar tu BDSM en eso para acá a la realidad, híjole, hay cosas que pueden funcionar porque se ve bonita la estética de las posturas de una esclava y hay que nadu y hay que la exploración y sí, se ve muy estético, muy bonito, pero la parte moral no la puedes traspasar a esta otra parte. O sea, y no me refiero moral de una manera insana o socialmente aceptable simplemente por compromiso con la persona. O sea, si yo ya estoy transgrediéndote a obligarte a hacer algo que no quieres y no te voy a preguntar, entonces ahí ya no. Entonces, híjole, esa parte sí, sí la tienen muy casada y ahí sí, para mí ya cuando me dicen es que vas, no, no, con la pena, para mí es un tache total. Sí, porque finalmente la esclavitud es una fantasía, no es literal, ¿no? Ajá. Digo, la esclavitud literal es ilegal. De hecho. Por un lado, desde hace mucho, en teoría. Exactamente, ¿no? Y sí, sí te voy a azotar, pero no hasta masacrarte, no hasta abrirte la piel, te voy a azotar hasta el momento en el que te vengas, a lo mejor, ¿no? Y qué rico. Hasta que tú quieras. Ajá, exactamente, o hasta que sea sensato darte, porque también te digo, ya está otra parte en la que la gente es sumisa de repente o la gente que se cree masoquista o que tienen su idea que es masoquista, de repente llegan y te dicen, Domina, me puede hacer esto y quiero que me haga de todo, yo acepto que me haga de todo y maltrateme y píseme y oríneme y azóteme y hasta que me abra la piel. Güey, ¿estás de acuerdo y estás consciente en que vas a correr un riesgo? Sí, que te puedo modificar el organismo para siempre. Exactamente, o sea, a mí hubo, te lo juro, a mí hubo un sumiso, un masoquista, este, que llegó y en ese tiempo trabajaba yo con otra domina en un estudio y llega y me dice ella, oye, tengo una muy buena sesión, dice, nos acaban de hacer un adelanto bien grande que no sé que yo, ¿y de qué va la sesión? Que quieren que lo crucifiquemos y yo, ok, dice, que mandemos a hacer la cruz y yo, ok, ah, bueno, perfecto, pues sí, mándale a hacer, ¿no? Le digo, pues bueno, que le hagan unos agujeros a la madera para que pues por ahí pueda pasar la cuerda y tal, pues tómala que a los dos días nos dice, ¿saben qué? Ya mandé a pedir los clavos a no sé dónde, de Austria y me los van a mandar a hacer en acero quirúrgico y yo de, o sea, ¿neta? ¿tú pensabas que papa, tipo Cristo? No, 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 vamos a joder la existencia, vas a quedar mutilado, o sea, no, o sea, como tu fantasía está muy padre, está muy chida, pero eso se puede hacer jugando con la mente y no hay tema, o sea, si tu imaginación es muy vívida, lo vas a lograr, pero no lleguemos al extremo de que de verdad quieras que te mutile, por eso lo que yo decía también hace rato, no todas hacemos de todo y no todas tenemos esa idea de decir, no hay tema así ni en el aviento, me río. Claro, los límites son en ambos lados, ¿no? Entonces, pues, como esa banda que se corta los dedos, ajá, o la gente que se quiere, hay gente que tiene fantasías de que le mutilen el nepe, por ejemplo, ¿no? sí, la, ajá, entonces dices tú, sí, está muy padre, güey, pero no. los talleres de autocastración que había antes, bueno, todavía hay en internet, ¿no? Y vas viendo cómo le hacían. Hace unos meses, de hecho, a mí me invitaron a una sesión en la que se iba a hacer una penexomía, a la mera hora, el sumi ya no contestó, ajá, y se vuelven a hacer puras chicas, puras dominas, y dices tú, sí, güey, pero, pero está medio raro, ¿no? o sea, claro, o sea, no, hay que ser conscientes y ser sensatos, en esta parte sí, no se nos tiene que olvidar que todo esto es con sensatez, banda, este, claro, tiene consecuencias, que todo, o sea, desde físicas hasta legales, sí, no, o sea, tú me podrás decir, sabes que yo quiero que me cortes un seno y que te lo comas, pues sí, puede ser que sea tu fantasía, pero pues si luego, ¿dónde? estoy tratando de recordarme de la parafilia, ¿de qué? ¿el nombre? ajá, porque sí hiciste, sí, pues es que hiciste como un nombre para todo, ¿no? o casi todo, o sea, es como canibalismo, pero específico, como la boreofilia, no, ese es, de los senos, es mamocetofilia, algo así, eso porque, conjuntando esa parte, pues también tenemos sesiones dedicadas a temática de asesinos seriales, claro, y ya andamos haciendo un trabajo en conjunto para hacer videos sobre asesinos en serie y tenemos que empaparnos justamente un poco de todas esas parafilias que ya son transgresoras y esos gustos, por ejemplo, lo de los senos, ya es algo que no puedes hacer en la realidad porque jodes a la otra persona a pesar de que sea su parafilia, de que de verdad lo desee, de que de verdad te dé el permiso, si tú lo haces, es un punto de no retorno, tanto en su psicología como en la tuya, y en lo legal, y en todo, y en todo, aunque, fíjate, lo legal es y se entera, ¿no? no lo haces yo mandar, pero, si justamente transgredes algo que es irreparable y eso es lo que no queremos jamás, este, transgredir y que digas, puta, al mes ya me arrepentí de que nada más tengo un pecho, porque todo cambia, el gusto, el deseo, tu propia estética, que ya me gusta mi cuerpo porque la caí hace un año, ¿no? hace un año dejé que me cortaras mi dedo meñique para ver qué se sentía, pero ahora, estando así, digo, la caí, lo extraño, era con el que podía, sí, y hay que tener mucho cuidado también porque si tú te vientas también esa otra parte de repente de decir, va, es que yo te dejo que tú me hagas, va, vas, lo haces tú también y si después la persona se arrepiente, pues si te pueden acusar, por ejemplo, de decir, es que transgredió y abusó de mí, ¿no? y cómo demuestras que fue consensuado, entonces, sí, si aguas con todo ese tipo de prácticas ya más hardcore, por ejemplo, porque pues, hay, por ejemplo, prácticas muy intensas, por ejemplo, como el branding, que es literalmente marcar a la persona como una res porque se hace con un hierro candente y por ejemplo, pues son como marcas de propiedad, ¿no? Hay gente que ya lo tiene y hay gente que ya ni siquiera está con sus dominantes desde entonces, entonces dices tú, y cada que lo ves te acuerdas y dices, chale, ¿no? Es como un tatuaje, ¿no? Ajá. Hay niveles de de cómo eres tú también, o sea, que hay gente que lo va a considerar como muy importante y se puede arrepentir, hay gente que va a decir, son como dos cinco, ahí tengo seis. Sí, pero entonces... En quemaduras. Entonces, es decir, ¿sabes qué? Pues si tienes que valorar mucho qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo y qué estás pidiendo, porque si tú llegas y le dices a la domina, yo le entro a todo y resulta que después y resulta que después la domina sale con un strap de 40 centímetros, pues tú dijiste que le entrabas a todo, ¿no? Y ya tienes la moraza. Esto es literal todo. Es un meme, pero no es un meme. Y la palabra de seguridad es merequetenga, entonces imagínate. Y ahora le hablo el lenguaje de señas. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿no? Y como dominante, pues tampoco decir que... Pues vuelve a la prenda. Ajá. Y como dominante, pues también no decir yo hago de todo, ¿no? Porque sí hay que ser bien conscientes de que no lo sabemos todo. Claro. Entonces, aguas chicos, chicas, chiques, cuando un dominante le diga yo te hago de todo, yo le sé a todo y le preguntas algo súper básico como es un protocolo de seguridad y no sabe, aguas con esa parte porque de repente se venden como si fueran los plus ultra o las plus ultra, sobre todo las chicas que de repente están manejando según ellas muy a la par esa parte de ser dominatrix profesionales y resulta que solamente son chicas a las que les gusta que les manden dinero o que son dominantes financieras y resulta que nada más son morras que se sientan vestidas en látex pero si tú la pones a hacer una sesión no hace nada, no sabe hacer una sesión. Entonces, pues aguas con quien, en manos de quien se ponen y yo creo que algo principal y básico es eso, preguntarle cuáles son los protocolos de seguridad que tú manejas como dominante. Si la persona de un principio no sabe de qué le estás hablando, bloquea total, porque no, ¿para qué le das más oportunidad a alguien que no sabe ni siquiera lo importante, lo básico de cómo te tiene que cuidar o hasta dónde tiene que llegar? Entonces, aguas con esa parte porque si es riesgoso, recuerden que están poniendo en manos de alguien a quien no conocen su cuerpo, su seguridad y su estabilidad a veces hasta emocional. Entonces, y su vida, porque si volvemos a lo menos y no sabes hacer un juego de asfixia, pues la tráquea y pues ya valió, ¿no? Entonces dices tú, güey. Eso es de cuál va la asfixia, ¿no? Hay un ejemplo. Cámbiale el disco al otro. Hay un ejemplo de una serie que nos gusta ver, ¿cómo se llama la chica trans? La de, este, es, es, este, ajá. Es una serie de unas chicas trans y hay una que se, que durante un tiempo se dedica a ser dominada, según ella. Pero pues igualmente es más como un poco de pose, un poco de... Pose se llama. Pose. Ah, pose, ¿no? Ajá. Es este, y esa chica, a ver, perdón, perdón. ¿Qué pasó? No, cambiaste de tarjeta a disco interno. Allá. ¿No? No, ya salió, como que se estaba caliente y se apagó. No sé si, no tenemos. A mí me pasa eso. Si ya tienes comida te prendes más. Sí. Ahí está. Sí. Es que a veces se sobrecalientan. Ya nada más ponlo. Sí, no, pero es que luego se le acaba la memoria de un lado y le tienes que cambiar del disco de la tarjeta a la memoria interna. Ajá. Por dentro. Entonces, nos decías de Pose. Ah, sí. Igual, esa chica lo contacta a un cliente, le dice, no, a mí déjame, se ha amarrado dos horas, ¿no? Y se mete, antes se mete, no sé qué se mete, una droga, ¿no? Y le pone la mordaza. No más que lo digas. Y la tipa, pues, no lo ve mal, ¿no? Claro. Y se va, y se van dos horas. Lo deja. Sin checarlo. Regresa y el tipo sabor con su vómito. Mmm. Vómito, no pudo. Se dio un pasón. Claro. Se dio un pasón con la droga. Y muere. Y nosotros viendo esa se le decimos, ¡oh! ¡Uy, imagínate! Imagínate que nos pase algo así. Sí, que regreses a tu casa y ya está. Y regresas y lo dejaste tres minutos, o sea, no es que dos horas. Sí, no, porque además se puede morir en nada. Se puede mantener tres minutos, que es como el límite médicamente aceptable para que alguien tenga daño cerebral si sufre algún tipo de falla respiratoria. Claro. Y hasta con menos. Ajá. Y son todos los juegos que tienes que tener totalmente presentes de no dejar sin supervisión a una persona, aunque no tenga mordaza. Puede sufrir un calambre. Sí. Puede sufrir este... Un ataque epiléptico. Un desmayo. Cosas que ni sabes, ¿no? porque... O que ni siquiera la persona sabe. Exacto. Es que, de hecho, por ejemplo, nosotros en nuestra playlist, la que manejamos ya del estudio, sí les ponemos todo lo que es su historial médico. Claro. De has tenido o tienes problemas con la presión, con el azúcar, claustrofobia. Tomas algo para corazón. ¿Cuáles son tus fobias? No sé, ¿tienes EPOC? ¿Has tenido COVID? Por ejemplo, ¿asma? O literal, esa parte de las fobias o ¿cuáles son? No sé, ¿tienes claustrofobia, por ejemplo? Porque de repente, en serio, o sea, de repente estás en media sesión y si la persona no te dijo algo y se le baja la presión, ¿cómo tienes que reaccionar? No es lo mismo que lo tenga yo que descubrir que traes la presión alta o baja, a que yo ya sé de por entendido que, por ejemplo, si tienes problemas de presión alta, no te puedo jugar electricidad, aunque tú la quieras. Entonces, ya también ahí es esa parte de decir, tú como dominante llevas una responsabilidad bien cañona, porque tienes que estar vigilando que todo lo que haces esté bien hecho y no pongas en riesgo a la persona, ¿no? De más, o sea, sí, es un riesgo controlado y es un riesgo asumido, pero un riesgo al fin. Pero si resulta que aparte de todo no lo sabes hacer, pues se potencializa por mil el riesgo de sufrir algo irreparable, ¿no? Está muy cerca de, pues como los tatuajes, que tienes que tener conocimientos para que no se les infecten, tienes toda esa responsabilidad con tus clientes, ¿no? Exactamente. De cuidar su salud, su integridad. Y aquí, pues aquí es tanto la integridad física como la emocional y la psicológica. Porque muchas veces a mí en algún momento me llegó a tocar en un evento, literalmente, la chica va y se presta de modelo y me dice, no, sí, 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 y amárrame, amárrame bien padre, todo el rollo y hacemos spanking. Va, órale. La tenía yo en el escenario amarrada, literalmente, con el culo de fuera, bien a gusto y de repente le tomo el cabello, la jalo y al oído yo le digo, dime quién ha sido una niña mala. Y con eso tuvo, se me quebró y se me desconectó porque eso le hizo una regresión cañona a cuando su papá, su papá, o su mamá, no me acuerdo, este, la azotaba y la lastimaba. Entonces, en ese momento la chica entra en shock, empieza a hiperventilar y se empieza, me empieza a poner mal y pues fue luego, luego corta, corta cuerdas y vámonos abajo del escenario a ver qué está pasando y la chica llora y llora y con una hiperventilación y una crisis de ansiedad cabronsísima. Entonces, fue ahí de recogerla, bájala en brazos del escenario y a ver, recomponte, vuelve a tu centro, recuerda que estás aquí y regresa a esta parte y después, bueno, ¿qué pasó? Ya respiras con regularidad, ya bebiste agüita, ¿ahora qué sucede? ¿Qué pasó? No, pues es que es total, ah, pues es que tú nunca me dijiste, no sabías, y pues yo tampoco lo sabía, fue algo que salió en el momento con la sesión porque estamos tocando, pues de repente, puntos sensibles que no conocías ni tú misma. Entonces, hay que saber también cómo reaccionar ante ese tipo de eventos que no nada más son físicos, ¿no? O sea, también son emocionales y a veces es bien difícil sacar a alguien de esos hoyos emocionales en los que pueden llegar a caer con las sesiones, sobre todo, por ejemplo, con las sesiones de rape, que son juegos muy fuertes. Claro. Y dices tú, en mi caso, por ejemplo, yo que sí soy víctima de episodios de violación, de repente decir, güey, es que sí me late un montón hacerlo con mi pareja porque sé que lo estoy controlando y me dicen, es que cómo es posible si tú has sido víctima, cómo es posible que eso te guste y te excite. Güey, porque ya es un medio controlado. Claro. Porque yo sé que si yo le digo a mi pareja, detente, se va a detener. No va a transgredir. Entonces, aguas con esa parte cuando se avienten a jugar y no se avienten a jugar con cualquiera porque tenemos que tener la seguridad de que van a respetar esos límites y que van a saber qué hacer en un momento en el que tengamos una crisis. Claro. Entonces, pues así y así. Hay que siempre tener presente que es algo delicado. Exactamente. Hay que poner mucha atención a las personas con las que quieres compartir estos espacios. Muchas gracias por haber venido. Un placer. Un placer. Un placer, un gusto. La verdad es que lo pasamos muy rico. Sí. Estuvo muy a gusto. Tienes la vibra bien a gusto. Gracias. ¿Dejas hablar? No me acribillas. ¿Pero por qué? Ajá. No me juzgas, no nos acribillas. Eso está bastante lindo. Sí, pues cuando quieran regresar este espacio es para ustedes. Ay, creo que sí. ¿Quieren decirles dónde los pueden encontrar? Links, redes sociales. Ah, pues bueno, a mí me pueden encontrar como Mistress Moira, Moira Esmirgat, tanto en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y bueno, pues, a mí me dedico a dar sesiones privadas de dominación y ¿qué más? Y pues bueno, en conjunto también trabajo con Dani. Este, y el proyecto que manejamos en conjunto es Black Moon Studio en el que, pues bueno, volvemos a lo mismo. La parte de la inclusión está como una base muy fuerte. Entonces, chicas, chicas trans, chicas travestis, si gustan solamente venir al estudio y tomarlo y tomarlo como una casa de transformación, pues por nosotros encantada. Será un placer de verdad recibirlas, maquillarlas, ponerlas hermosas y hacerles su sesión de Fox. ¿Vale? Yo estoy como Dani Shokov tanto en Facebook, Twitter y Instagram también, pero pues casi no lo uso. Igualmente, con la parte de Black Moon Studio que es un proyecto que ya tenemos más o menos dos años, casi dos años de tener a chicas ahí invitadas. Pues en conjunto también somos administradores de la guarida que es también un colectivo que tratamos de incluir lo que hacemos en la práctica privada, también llevarlo a una comunidad más grande, justamente para que haya inclusión, justamente para que esas chicas como yo tengamos la facilidad de tener un espacio donde expresarnos justamente en todos estos juegos, todas estas fantasías y también estoy en Patreon por si me quieren comprar. Perfecto. Sí, pues bueno, ya que toca esta parte de lo de la guarida, pues la verdad es que hemos tratado ya a lo largo de casi dos años de que sea una, aunque es una comunidad pequeña, si es una comunidad en la que no tenemos gente con denuncias, por ejemplo, si cuidamos mucho a los integrantes, a que la gente que está dentro no sean acosadores, no sean malos practicantes, no sean abusadores, por ejemplo, sí hemos tenido a lo largo del camino pues sí gente que ha estado, nos hemos dado cuenta de sus banderas rojas y han salido del grupo. Entonces, pues tengan la seguridad de verdad que en el grupo van a encontrar una comunidad pues sí sana, una comunidad que hace familia, porque por ahí también hemos tenido de repente situaciones en las que han habido chicas que han tenido pues casos de vulneración o han tenido bajones y aquí se les da una contención. O sea, la verdad es que sí, sí lo podemos decir de esa forma y se ha hecho una dinámica bien bonita en la que todos nos apoyamos, no te dejamos solo si estás pasando por un mal momento cuando en muchas otras comunidades de repente que ya son más para lucrar, si dicen ay pues te estás pasando mal, o sea, cuando te alivian y regresas, ¿no? Damos talleres gratuitos, ninguno de nuestros talleres tiene costos, damos, hacemos convivencias gratuitas como picnics, por ejemplo, en las que también la comunidad trans ha sido bienvenida sobre todo con el grupo de los chicos de la taberna que es literalmente un grupo de chicos travestis y chicas tránsicos players y van a nuestros eventos o nosotros vamos a los de ellos, ¿no? También hemos hecho eventos con comunidad swinger, por ejemplo, dando performance, sesiones en vivo, por ejemplo, y nada de eso se cobra. O sea, nosotros, nuestra tirada jamás ha sido lucrar o hacernos ricas con esta parte y ya lo que hacemos de manera individual como en mi caso que si ya son sesiones privadas pues eso ya es muy independiente del grupo pero pues acá pueden encontrar esa parte de decir ¿sabes qué? Soy novato, soy novata, quiero probar o quiero aprender pues acá, por ejemplo, no se permite que un dominante llegue y le diga a la sumi oye chiquita ven te vamos a jugar no, aquí es al revés aquí es la sumi la que dice oiga, ¿puedo jugar con usted? oiga, me pone agujas oiga, me espanquea es muy diferente porque vamos a esa parte de darles el respeto y la seguridad de que son ellos los que marcan los límites y de que la persona va antes que el rol y si tú como persona en este momento me dices ¿sabes qué? no puedo asistir no puedo jugar porque tengo mucho trabajo porque tengo compromiso familiar eso no te hace menos simplemente se te da tu espacio se te da su tiempo y ya después pues te apoyamos y ya después es como si nada hubiera pasado ¿no? entonces pues que tengan esa seguridad los invitamos de verdad que se unan a nuestro grupo está bastante coqueto ya les dirá ya si a veces son reuniones muy tranqui este porque no no somos una comunidad que le gusta embriagarse o drogarse este ya lo que haga cada quien de manera particular pues es su rollo ¿no? claro pero por lo menos en las fiestas en las reuniones si tratamos de que no haya drogas y de que si alguien de repente llega a querer consumir alcohol pues no se pongan mal ¿no? que sea algo ajá ni a jugar o sea que sea alguien que esté pues si conviviendo y si ya te echaste a lo mejor dos chelitas y dices tú bueno no es lo mismo dos que cinco ¿no? claro y si ya estás todo mal pues ya te dejamos jugar y entre todos nos cuidamos ¿no? y todos lo tomamos como de una manera muy respetuosa y si yo le digo ¿sabes qué? Mark por ejemplo que es nuestro otro administrador ¿sabes qué? yo ya te veo mal mi amor pues ya con la pena no te vamos a dejar jugar ¿no? porque puedes poner en riesgo a alguien entonces es esa parte de que nos hemos llevado la tranquilidad de hacer las cosas de esa forma para que la gente se sienta segura maravilloso qué bueno saberlo gracias de nuevo por venir sí te esperamos en alguna reunión sí ahí luego me doy una vuelta gracias hasta luego hasta luego muchas gracias bye chau chau chau